Detuvieron a un empresario vecino de Olivos, tiene 50 años y tiene graves denuncias sobre su persona. Tiene que ver con el abuso de una niña de 6 años. Terrible este caso. El sujeto aprovechaba la situación de marginalidad y también la adicción a las drogas de una mujer a cambio de comida, dinero y juguetes. Y a raíz de esta situación abusaba de la hija de esta mujer que como les decía tiene tan solo 6 años. Ahí está el momento en el cual lo detuvieron. También pudieron comprobar que había violado a otros menores allegados a su propia familia. En mayo de este año se dio inicio una causa por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, explotación infantil y corrupción de menores contra este empresario domiciliado en Olivos. Con el objetivo de reunir pruebas y testigos que aportaran datos de relevancia para esclarecer un hecho que había comenzado a fines del año 2015. En esa época el imputado ya había comenzado a abusar sexualmente de una menor de 6 años como les decíamos a cambio de comida, dinero para la madre de esta chiquita. La cual era adicta a las drogas. Es decir que se aprovechaba de esta situación de vulnerabilidad de esta mujer y a cambio abusaba de esta niña. Terrible este caso. En una primera instancia el violador había sido detenido pero por falta de pruebas la justicia dispuso su liberación. Según pudieron determinar los investigadores de la policía de la ciudad luego de entrevistarse con vecinos de los barrios de San Telmo y Almagro. El sujeto había llegado a la nena por medio de una joven de 18 años, amiga de la mamá de esta chiquita, quien años atrás también había sido abusada por esta persona. También se pudo determinar que los abusos se producían en una oficina que tenía en la calle Chacabuco al 800 y también en una quinta de zona norte. Como resultado de las investigaciones se allanaron varios domicilios, también una clínica psiquiátrica y rehabilitación de adictos donde se encontraba internada la mamá de esta chiquita que entregaba a su hijita a cambio de dinero, también de comida. El violador se dio a la fuga pero la división menores en conflicto con la ley penal de la policía de la ciudad continuó con las tareas de investigación y lograron encontrarlo finalmente en un campo en San Andrés de Giles. Con todas las pruebas recabadas pudieron determinar que el detenido también había abusado de otros menores incluidos, como les decíamos, hijos de allegados y conocidos de la familia del propio violador. Y hoy estamos compartiendo las imágenes que muestran claramente el momento en el cual esta persona de 50 años que cometía estos hechos aberrantes finalmente es detenida.